En las instituciones de educación o en las preparatorias, había mucha experiencia de discriminación y racismo de parte de otros estudiantes. ¿Cree que son más de otros niños mexicanos o de los niños anglos en estos casos? No, mexicanos. Es triste. Sí. Bienvenidos a Nahuatl. Bienvenidos todos al canal Nahuatl. Hoy tengo el gusto de estar junto aquí con Arsenio López y él es el director ejecutivo de MECOP. Es una organización muy, muy interesante y están haciendo un trabajo realmente increíble aquí en California. Entonces, sí. ¿Nihani? ¿Daja nani ni? ¿Daja du ni? ¿Undu? ¿Daja ni? ¿Daja ni? Hola, mi nombre es Arsenio López para San Francisco. Sí, les platicaba que yo soy de la comunidad de San Francisco Higos en el estado de Oaxaca. Yo llegué en este país en el 2003 y he estado aquí en la ciudad de Oxnard desde entonces. No, no me he movido. Aquí seguimos. Encontré o tuve la oportunidad de conocer la organización en la cual, pues, ahora colaboro. Es la organización comunitaria de proyecto mixteco indígena y estamos aquí en lo que es la ciudad de Oxnard, en el condado de Ventura. Y muy recientemente, pues, empezamos a hacer también trabajo en lo que es el condado de Santa Bárbara, en lo que es la ciudad de Santa María y en el condado de San Luis Obispo, en la ciudad de Paso Robles. Ok. Y hay muchos mixtecos que han llegado a la zona del centro de California, entonces. Sí, pues, es una de las razones por qué creo yo que también yo llegué por acá, pues, se conoce el estado de California como uno de los estados con una riqueza de lo que es la industria de la agricultura. Y muchos de nosotros, de la comunidad o de la nación mixteca, pues, principalmente de los del estado de Oaxaca y más recientemente los del estado de Guerrero, pues, vienen en sí, en la búsqueda del trabajo de la agricultura. Y, pues, ha sido varias ya generaciones. Creo que la primera ola de mixtecos en un gran número vinieron en lo que es la, en los campos de agricultura, en lo que es lo que se le conoce como costa central y valles centrales de California en los años setentas, ochentas. Y la segunda ola de mixtecos, vienen o venimos después de los, a finales de los ochentas, principios noventas, el dos mil, es cuando explota un gran, un gran número también muy, muy grande de nosotros. En el año dos mil. Ok, sí, tengo muchos conocidos que han ido también a Nueva York y Virginia y a la otra costa, este, donde quiera que hay trabajo. He visto que hay muchos, también muchos de Puebla que han ido para estas regiones. En esta región, ¿la gente que habla mixtecos son más de, de, del estado de Oaxaca o Puebla o Guerrero o un poco de todo que ha visto? Mira, hay, hay un poco de todo. Ah, aquí donde nosotros trabajamos, pues, en un principio y hasta ahorita, yo creo que a muchos de los mixtecos, ah, que se encuentran por acá, pues, son del estado de Oaxaca. Pero también, ah, hay que reconocer que recientemente, cuando digo recientemente, estoy hablando de unos, que es diez años, ah, ah, mixtecos del estado de Guerrero, la montaña de, de Guerrero, es un, ah, un número bastante grande también, ah, ah, por estas áreas. Y también, ah, en menor cantidad, como mencionas, los mixtecos de Puebla, creo que van más a lo que es el, el estado de Nueva York. Ah, ah, y también, también tenemos a otros, a otras comunidades, otras naciones indígenas de nuestro México, ah, que, con los cuales trabajamos también, ah, es la nación zapoteca, ah, y náhuatl, también tenemos, ah, de Tlaxcala. Y Puebla, y algo, por acá, en estas áreas donde nosotros trabajamos. Oh, perfecto, perfecto, sí, es, muchos variantes, este, eh, ¿no ha habido un censo, cree usted, de, de los mixtecos, o tiene una idea de más o menos, más o menos, cuántos mixtecos hay en la, la región, o en California? Pues eso ha sido, ahora sí que un, una dificultad, ¿verdad? Porque un censo formal, desafortunadamente, nosotros no lo hemos realizado, salvo que seguimos explorando, en ver la posibilidad de, pues, de alguna manera hacerlo desde una, desde un modo, este, a nivel organizacional. Porque, en el censo que se realiza con el país, por ejemplo, los países que hacen sus censos, en este caso de Estados Unidos, que apenas sucedió lo del 2020, ah, es muy difícil que nuestra comunidad, ah, se identifique, ah, intencionalmente, como, específicamente de una nación. Ya sea en mixtecos, zapotecos, urepecha, que es otra comunidad también del estado de Michoacán, o, o náhuatl, o tomí, guaves, no sé, no nos identificamos, que nos atrapamos en lo que nos categorizan, en lo que es, este, hispano o latino, que son prácticamente, es lo que te ponen ahí en los cuadritos, ¿no? Creo que hubo solamente, si se le pudiera llamar un conteo, pero ya hace mucho tiempo, es un conteo, un estudio que se hizo a los trabajadores campesinos de California, pero eso fue desde el 2009, 2010, se llama el estudio de trabajadores campesinos de California. Y con ese estudio, en ese entonces, este, se identificaron cien, más de cien y tantos, tantas comunidades de origen, ah, indígenas de México, ah, y en cuestión de números, pues, este, se identificaron, no solamente mixtecos, pero, pues, contaron a toda la, la comunidad que se identificaba, o se identifica, o se identificó como indígena, ah, yo creo que el número estimado de, en, en lo que es el condado de Santa Bárbara, se estima más de 20 mil, el condado de, perdón, Ventura es más de 20 mil, y el condado de Santa Bárbara, más de casi 30 mil. En todo lo que es el estado de California, dicen, el estudio arroja que aproximadamente más de 160 mil, este, campesinos o trabajadores del campo son de comunidades o de naciones indígenas mexicanas. Es lo único que yo conozco que, que está más cercano, que se hizo más formalmente, si le pudiéramos llamar un, un conteo más formal. Sí, sí, lo más aproximado que se pudiera hacer en estas condiciones, en esos tiempos, en, en, ahorita. Sí, he visto unos, este, como mapas o estudios que han hecho organizaciones y han dicho, pues, el idioma más, el idioma indígena más popular ahorita en California han puesto como navajo. Y, pues, digo, pues, eso sí es cierto, si nomás estamos considerando los idiomas dentro de, que son de origen de, de Estados Unidos hoy en día. Pero si vemos, yo creo que si consideramos indígena como todos los idiomas de este continente, por lo menos Norteamérica, este, fácilmente sería mixteco o posiblemente zapoteco. Pero está muy fuerte, he visto el idioma mixteco en, en San Diego, hay otra comunidad que he visto también, y Tijuana, y, pero dentro de California es, es un número bastante grande, como dice usted. Y esta organización, mixteco, se, se realizó porque siempre las organizaciones se vienen cuando hay un problema, ¿verdad? Este, que la comunidad trata de, de luchar o buscar una solución. Con el pueblo mixteco, ¿cuáles son algunos, algunos de los problemas que muchos mixtecos encuentran al llegar acá? Pienso que, por lo que yo conozco de la organización, porque yo me incorporo o me integro a la organización tres años después de que se debió haber, se inició, a finales de 2003, principios de 2004 me incorporo, pero la organización en sí inició en el 2000, 2001. Y iniciaron principalmente por la barrera lingüística. Es algo que yo he querido de alguna manera cambiar un poquito esa narrativa de, de no, no necesariamente llamarle barrera, pero este, lamentablemente es la única forma en que el extranjero te puede entender el, tú hablar otro idioma que en cuestiones de números, pues tienes desventajas, ¿no? Porque es una población pequeña comparado a lo que es el número de, de hablantes en el inglés o en el español. Pero esa fue la principal razón, creo, el, el, la razón de que, pues no, no, este, nos comunicamos en el español o en el inglés, que es el idioma, ¿verdad? El, pero, pero la comunidad dominante de este país. Y el, en el momento que estábamos, a teniendo acceso, o querer tener acceso a lo que son los servicios básicos como de salud, servicios sociales, servicios legales. pues había dificultad de parte de los proveedores en poder comunicarse con nosotros como miembros de nuestra comunidad principalmente a nosotros que algunos hablamos solamente nuestra lengua no hablamos el español o el inglés yo creo que eso sí eso siempre resalta el desafortunadamente pues el que el sistema no está preparado para poder responder a las necesidades lingüísticas para poder comunicarse con la población tan diversa que existe en este país no el mosaico cultural y lingüístico entonces ahí viene esta idea o esa iniciativa de empezar a organizarnos y empezar a a crear nuestras propias ahora sí que nuestros propios recursos yo creo que eso ya de alguna manera como ahora sí que ciudadanos o personas de comunidades indígenas pues traemos desde siempre no el de organizarnos colectivamente cuando veamos que hay que hacer algún cambio hay que hacer algo diferente para buscar o abrir caminos no por nosotros mismos y ahí inicia todo yo estoy creo de eso ya después de ahí viene todo lo que ya viene otro trabajo que es en el aspecto de ponerle atención en apoyar a los jóvenes para poder entrar a la a lo que son las instituciones de educación superior a apoyar a las familias para poder inscribir a sus a sus niños pequeños en las guarderías o en ahora sí lo que le llaman por acá el pre-k que son tipo jardinerías para poder asegurarnos que nuestras familias tengan tengan acceso y hay otros asuntos no que ya vienen con nosotros que son el asunto de discriminación el racismo este lo que son asuntos de no podemos ignorar la situación de violencia doméstica y yo creo que ha habido por esos veintitantos años que hemos estado trabajando haciendo nuestro trabajo pues yo creo que hay como como cada una hay etapas y recientemente lo que veo estoy viendo es que hay más atención hacia hacia lo que es el trabajo de el bienestar personal lo que es el las situaciones de salud mental nosotros vamos adaptando programas basado en lo que los integrantes de nuestra comunidad nos expresan verdad que cuáles son las necesidades yo creo que es un es un trabajo este grupal un trabajo colectivo sí y yendo atrás lo que mencionó de del concepto de como el idioma como barrera pero a la misma vez este muchos idiomas apenas estoy platicando con unos que hablan un idioma nativo de aquí de california y la situación lingüística está muy muy grave muchos idiomas no ya no más este como el serano ya no más tiene un hablante más o sea no más una persona y están trabajando con todo el dinero que pueden para tratar de revitalizar ahora el idioma ya que es el único porque hace unas generaciones y había gente que no más hablaba en su idioma pero ya se cambió tanto rápidamente que ahora fue el español y ahora el inglés este ahora con mixteco es al revés tienen gente que no más hable mixteco que es en un sentido culturalmente un yo lo veo como también como una bendición algo muy positivo que tienen eso a la misma vez sí sintiendo que a llegar a los servicios este hay una dificultad cuando los servicios no más están prohibidos en en inglés entonces tengo 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 entendido que ustedes tienen una una parte de su herramienta es el entrenamiento de traductores como cómo funciona eso este nos puede contar un poquito de eso sí sí claro que sí con gusto nada más quiero este recalcar esta parte no de para mí el de que nosotros hablemos nuestras lenguas indígenas aunque no aprendamos el español o otro a otra lengua porque tenemos muchos miembros de nuestra comunidad que solamente hablan uno parte de nuestro trabajo también ha sido el de apoyar apoyarnos a nosotros mismos como indígenas el decir no es una debilidad no es una desventaja es una fortaleza el hablar porque el hablar pues es parte de la fortaleza que le da que nos da la identidad el recordarnos que tenemos identidad tenemos historia y venimos verdad de de naciones o civilizaciones que pues han contribuido al mundo y es ahora sí que desglosar verdad toda la historia nuestra nuestra historia verdadera porque la historia que se enseña en las instituciones educativas tanto en méxico como aquí pues es una perspectiva europea una perspectiva blanca no yo creo que es parte del trabajo de nosotros también como organización empezará a través de nuestros abuelos abuelas a las personas mayores empezar a conocer entender en en qué momento nosotros empezamos a perdernos no hay parte de perder no quiero decir también el estar este queriendo olvidar o dejar de hablar nuestros nuestros lenguas en mi caso eso 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 yo creo que resuena mucho con nosotros en mi generación de la comunidad donde yo estoy pues casi ya nadie habla el idioma y dicen por ahí verdad los antropólogos escritores cuando matas una lengua pues matas un pueblo no cuando desaparece una lengua desaparece el pueblo desaparece la persona y es querer reclamar eso es una lucha bastante más grande es un trabajo muy arduo porque después te te pierdes en el sistema la sociedad y ya no existes es y eso es muy triste y también eso ha sido parte de nosotros del trabajo en cuando lo que mencionas en lo que es el trabajo de entre entrenar a intérpretes que hablan a lenguas indígenas en un principio había un poco de resistencia o ha habido todavía mucha resistencia el entrenar a intérpretes que hablan lenguas indígenas y el español yo creo que las agencias aquí quieren el trabajo más fácil que se entrenen a intérpretes que hablan lenguas indígenas y el inglés lo cual no está mal pero también hay que recordar que es una población o un una un grupo de de alguna manera de nuevos no me gusta la palabra inmigrante pero me voy más con migrante porque seguimos migrando a nuestro continente y que es muy reciente en este país entonces no tenemos ahora sin muchas personas porque las cosas están cambiando un poco más pero hace 20 años pues prácticamente o entrenabas a intérpretes que hablan su lengua y el español para poder apoyarles en pulir lo que es de sus habilidades como inter intérpretes no de ahí inicia todo esto creamos nuestro con el apoyo de hecho de una intérprete quiche de este guatemala nos ayudó nos ayudó a pasar un currículum que de alguna manera es aprobado de 40 horas al español porque solamente estaba en inglés y es cuando se ofrece en el 2000 creo que fue en el 2008 que ofrecimos el primer inter entrenamiento de intérpretes más formal de mínimos de 40 horas para un grupo de personas aquí en la organización que de alguna manera ya estaban dando el servicio de interpretación ya estaban haciendo el trabajo de interpretación algo que creo que tenemos no solamente es característico de nosotros como comunidades indígenas también es muy resuena mucho con personas que hablan el español solamente que vienen acá y yo he escuchado muchas historias de personas de principalmente en personas jóvenes niños que vinieron y aprendieron el inglés que ellos hacían el trabajo de intérprete para sus papás en el momento de tener acceso a servicios y eso también ha sido otro trabajo que hemos estado haciendo el de a empujar si se pudiera usar esa palabra empujar al sistema en decirles que es la obligación de ellos el de asegurarse que se tengan verdad la capacidad este lingüística para poder dar los servicios a la comunidad que lo necesita principalmente agencias de gobierno porque ellos reciben fondos para poder ofrecer los servicios porque es más fácil para ellos decirle trae a tu hijo trae a tu hija para que sea tu intérprete cosa que no no es aceptable porque un menor de edad pues no puede estar interpretando términos que algunas veces pudieran ser este legales legales o delicados no y creo que es hay hay peligro ahí también tanto para el menor la menor como para este no los los adultos no poder recibir toda la información como se debe no claro muchos puede haber muchos contextos en que pudiera situaciones ahorita hemos entrenado casi ya más de cien y a cincuenta intérpretes que han terminado sus 40 horas pero no solamente recibir el entrenamiento pero también el otro componente de nuestro programa es ayudarles aunque sigan teniendo este apoyo para seguir puliendo sus habilidades como intérpretes pero también sabíamos y estábamos claros que allá afuera iba a haber muy pocas oportunidades de trabajo para poder este trabajo con pago justo verdad no solamente porque todos los querían como voluntarios nada más para ir a la interpretación entonces lo que empezamos a hacer nosotros es también a hacer lo que se le llaman contratos nosotros darles el tener contratos con las agencias para que ellos usen los servicios de interpretación y muchos de los que nosotros contratamos son los intérpretes que entrenamos nosotros pero algunos de estos intérpretes que fueron entrenados también han tenido la oportunidad de poder ser este contratados por a agencias como agencias como de salud o agencias de educación hay intérpretes en los sistemas de educación aquí en los distritos escolares en clínicas locales en hospitales ha sido un trabajo este arduo y ha sido un trabajo que conlleva mucho lo que se le llama el no solamente darle servicio pero también hacer los cambios de sistema que se necesita para crear un sistema más inclusivo le llamamos sí 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 este y algo también que quisiera mencionar a los que están escuchando también es que el mixteco no es nomás un variante verdad como es un idioma muy muy antiguo casi unos tres mil años de que tienen existencia tiene muchísima historia la misma vez por eso tiene muchísima variación más que lo que hay en agua mucho más que en agua este es la variación es muy increíble así ha sido pues no quiero decir tampoco barrera pero hacer un poco más esfuerzo tal vez como le va a como lo manejan este los los intérpretes a la diversidad se entrenan a escuchar otros variantes también se van adaptando o o tienen que buscar a alguien de la región ha de ser algo muy interesante fíjate que cuando esté mira algo un dato de mi persona yo cuando llegué acá yo yo ignoraba muchas cosas de mí como mixteco como ñu sábi o sábi y ignoraba mucho sobre lo que es del estado en estado oaxaqueño oaxaca y una de las cosas que se me hizo muy interesante cuando empecé a aprender más y más y empezamos a entrar en esta situación de intérpretes escuchaba mucho esto de mixteco alto mixteco bajo entonces yo no entendía a qué se refería y de dónde vino y quién hizo esa división. Pero aprendiendo un poco más, yo creo que en el estado de Oaxaca, la Mixteca se divide por región geográfica. La Mixteca Alta, Mixteca Baja y Mixteca de la Costa. Está la Mixteca de la Montaña en Guerrero, Mixteca Guerrerense, Mixteca Poblana. Entonces eso es una referencia a lo que es algo geográfico de nuestra región o de nuestra nación Mixteca o nuestras comunidades. Pero aquí las agencias empezaron, no sé la verdad cómo sucedió toda esta ola de, para mí es una mala interpretación o referencia cuando me llegaban y me solicitaban, necesito a un Mixteco de la variante Mixteco Bajo. Ahora, si tú analizas un poco eso, la región Mixteca Baja está integrada por muchas comunidades Mixtecos y cada comunidad, lo creamos o no, cada comunidad por años, como dices tú, yo creo, hemos adaptado nuestra forma y nuestro propio estilo de hablar palabras y nuestro propio acento, nuestro propio tonal, no en cómo suena. Inclusive hay términos que son lo mismo, pero que significa diferente. De hecho, una anécdota muy personal. Había nuestras reuniones comunitarias mensuales que nosotros hacemos. A mí me ponían a registrar a las personas que llegaban y se les ofrecían un plato de comida como bienvenida para disfrutar juntos. Y yo le preguntaba, pues, para darle la comida, ¿no? Si tiene hambre. Así que soy el chico. Y pues había personas que me decían, ajá, pero como que me miraban como vendidos. O sea, sí entendía lo que yo estaba diciendo. Ajá. Pero por mucho tiempo estuve usando ese término hasta que alguien, yo creo, una chica se armó de valor y me dice, oye, este, dice, sí entiendo lo que dices, que sí tengo hambre, pero para nosotros eso es una palabra. la persona es si es una pregunta pero es una pregunta ofensiva porque a mí lo que me estás preguntando es que si yo tengo este ahora sí que deseos pero diferentes no necesariamente de comida entonces dije no pues imagínate la cara como se me puso yo dije pues porque nadie me ha dicho y estoy hablando de dos comunidades mi comunidad está dentro de la región mixteca baja y esta comunidad porque hay una comunidad en particular que en números son más grandes también son de la mixteca baja pero son hablamos lo mismo se escuchan similar pero son tonos diferentes y pudiera como ese ejemplo que te doy de términos significar lo mismo pero en diferente contexto entonces ahí estuvimos pensando nosotros y cómo le ayudamos a las agencias para que nos pidan la variante adecuada y correcta verdad para asegúrenos que el intérprete va a poder comunicarse con el cliente entonces empezamos a decirles no me digas mixteco alto mixteco bajo mejor pregúntale al cliente primero de qué estado es si es el estado de guerrero puebla o oaxaca porque mixtecos quedamos en esos tres estados primera pregunta segunda pregunta pregúntale de qué pueblo es si es de unión de cárdenas si es san martín durazno san juan mixtepec de abosunción de qué comunidad es verdad para nosotros conectar y nosotros yo pienso que esto requiere de personas que conocen y que entienden todo esto que manejen esos tipos de iniciativas porque son complejos entonces cuando nos piden esa información cuando nos dan esa información nosotros con esa información podemos decir de todos los intérpretes que nosotros tenemos sabemos que esta intérprete va a estar más va a poder ser una interpretación eficiente porque hay otro riesgo la pregunta que tú me haces no si los intérpretes a través de estar haciendo nuestro trabajo pueden entender otras variantes mi respuesta es si hay intérpretes que por años que llevan haciendo ese trabajo de interpretación si pueden adaptarse a otras variantes o pueden entender otras variantes la pregunta aquí es el cliente que tal vez es la primera vez que va a escuchar el mixteco de este intérprete aunque sea el intérprete trate de adaptarse más si es que si el cliente va a poder entender a todo lo que se llevan en la interacción eso es lo que para mí es más importante porque podemos enviar a un intérprete y decir si voy a entender esa variante pero eso es para el interno no no el cliente no va a terminar de entender todo eso es muy importante para nosotros a entender todo eso y nosotros hemos trabajado internamente en también tener esas conversaciones y poder tener un sistema adentro para poder decir ok si lo que nos están pidiendo ya nos dan la información que queremos entonces nosotros vamos a decidir quién de los de nuestros intérpretes vamos a asignar a esa solicitud para que que si haya este comunicación entre cliente inter entonces así es así es como maneja hay intérpretes también que nos ha tocado desafortunadamente este digo desafortunadamente porque no le hacemos bien a nuestro nuestra comunidad hay intérpretes que nos dicen yo entiendo de todo dice todos los mixtecos entiendo yo o todas las variantes es mucho tiempo que yo digo pero digo pues muy bien no excelente yo también te puedo decir cuando tú me preguntas hace un rato no si puedo comprar tu variante es muy particular no sé dónde es tu variante pero yo soy que entendí pero no quiere decir que una un cliente que nunca ha escuchado esas variantes te vaya a entender entonces yo creo que eso hay que observar también cuando estamos dando todos los servicios sí 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 esa es esa pregunta de mi de mil es y nomás son intérpretes mistecos o tienen de otros idiomas de ahí tenemos a este intérpretes de la comunidad pura fecha michoacán y tenemos a zapotecos que de hecho la variante la comunidad zapoteco lenguaje zapoteco es mucho muy más difícil por los manos de nuestra experiencia aquí donde nosotros estamos hay una comunidad que se llama san vicente cuatlán y esta comunidad puede que haya más necesidad en términos de que hay más personas que solamente hablan su idioma el el zapoteco de san vicente cuatlán pero no tenemos a intérpretes de san vicente cuatlán no hemos tenido esa oportunidad o esa suerte de poder este ahora sí que crearon unos lazos más fuertes con personas que quieran ser intérpretes pero tenemos a intérpretes de san josé la chigiri zapoteco de san josé la chigiri pero el zapoteco de san josé la chigiri es muy diferente al zapoteco de san vicente cuatlán y estos zapotecos son diferentes a lo que es este por ejemplo zapotecos del ismo que no tenemos mucho para acá ahí es donde tenemos estamos teniendo dificultad pero lo que hemos hecho en estos casos es es crear de alguna manera colaboración con otras organizaciones en california que pudieran tener estos estos este intérpretes no de que se necesite entonces pues pues ahí la ahí tratamos de ver cómo cómo trabajamos ambos 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 organizaciones para asegurarnos en en que la persona o la agencia pueda tener eso esos servicios en las variantes que se necesitan no es esfuerzo muy grande cuando hay una necesidad ahí y tratar de proveer lo que se requiere para apoyarlo es es una meta es una meta creo que los las lenguas con las que nosotros hemos estado más de cerca son la es el triqui lo que es la la ciudad de santa maría en el condado santa bárbara el mixteco definitivamente a purépecha y zapoteco son las dos tres cuatro lenguas indígenas con las que más hemos estado interactuando perfecto este estuve manejando yo hace unas semanas por el centro valle y más cuando estaba poniendo poniendo de radio escuché la hora mixteca ese es este otro radio aparte de ustedes es que ustedes tienen un proyecto increíble el radio indígena verdad que tienen ustedes es diferente de este otro pero si nos puede platicar un poco de este radio porque cuando yo escuché el proyecto hace años este pues es me fascinó realmente porque ahora sí estamos viendo la colaboración entre mixtecos de diferentes regiones aquí en eeuu y no sé si se ha llevado ese tipo de trabajo mismamente en en oaxaca o en puebla porque ya los grados con los grados que hay en mixteco solamente porque el gobierno ha puesto un poquito de dinero y y siempre va a haber una siempre va a haber limitaciones cuando lo hace una agencia del gobierno a cambio cuando el mismo pueblo se organiza y hace ese trabajo entonces este sí es nos puede platicar un poco de de radio mixteca sí mira este yo creo que algo muy ha sido una de alguna manera una oportunidad muy grande que nos sentimos orgullosos de haber dicho sí a esa oportunidad fue cuando el el fundador y director ejecutivo de radio bilingüe que es la radio que hace host que hace como que tiene la programación del programa que mencionas la hora mixteca la hora mixteca son los domingos creo y es por radio bilingüe el director se llama hugo morales el señor hugo morales vino como uno de los este oradores principales en uno de nuestros eventos aquí en ochsner hace años y nos conoció verdad como organización y después de esa ahora sí que a esa cercanía que tuvimos el seguimos en contacto y pues es el su carrera es en radios no entonces radios comunitarias y todo se le entiende todo eso y nos nos deja saber unos meses después y nos dice mira este arsénio hay hay una oportunidad con la comisión federal de comunicaciones para poder someter un permiso una solicitud de permiso para poder construir una radio comunitaria yo yo cero conocimiento en eso no y ahí inicia todo ese proyecto de radio indígena obviamente le preguntamos a nuestra comunidad a nuestro equipo que piensa en el radio y sabemos que nosotros como de comunidades rurales en méxico o inclusive aquí cuando estás trabajando en el campo o todo el tiempo estás escuchando radio no la música por radio las pero las radios aquí pues tenemos radio en español ahora recientemente pero nunca hemos tenido cercano aquí en el condado de aventura una radio que esté por completo en que esté transmitiendo nuestra música las chilenas o información en lenguas indígenas el nisteco zapoteco puré pecho y aquí y de ahí no sacó me dicen no definitivamente esto sería un proyecto muy bueno y es un proyecto que nos agrada y pues vamos a apoyar a la organización para llevarla a cabo cuando se necesita pues ya nos dieron la cantidad de para meter los permisos digo no tenemos los fondos pues vamos a vender lo mismo no como nos organizamos hicimos bailes comunitarios vendimos comida que hermes dos venta de tax pero todos por líderes indígenas comunitarios aquí en un obstante y lo hicimos ahora tenemos esta radio tenemos más de 40 horas de programación en vivo mucha música en el que representa a la comunidad pues está acá la música en lengua por la fecha mixteco zapoteco y mucha información verdad lo que le llamaban los servicios a public service announcement como servicios comunitarios muy este muy orgullosos y nuestra comunidad muy feliz creo que ha sido una muy buena herramienta de comunicación y hemos tenido la fortuna creo de que nuestra radio sea una herramienta de comunicación también atractiva para los las fundaciones privadas no que ahora con esto desafortunadamente y afortunadamente con eso de la pandemia hay mayor interés de buscar a estos tipos de medios que informen a una comunidad que nadie más está llegando a nuestro caso aquí a todos los procesos virtuales el mundo es hace dos años y la pandemia hicimos muchos proyectos de vídeos y anuncios de audios en lenguas indígenas en diferentes variantes informando a nuestra comunidad sobre la situación y con eso nos también me damos a las fundaciones privadas nos han estado apoyando económicamente pues es la radio ahorita se sustenta principalmente por eso por lo que es este apoyo de becas por eso algo que tú tienes mucha razón es es muy es difícil en nuestro país mexicano cuando cuando porque hay muchas radios yo creo que hay muchas radios principalmente lo que yo conozco en oaxaca hay radios que yo yo me acuerdo haber escuchado radio desde la casa es lo que mi mamá escuchaba cuando estaba moliendo y haciendo el desayuno en la noche verdad hizo en mixteco y después ahora entiendo que pues nuestros hermanos hermanas allá también le batalla no en poder subsidiar esta los costos y el equipo por allá pero radio ha sido parte de de nuestras vidas por muchos muchos tiempo y ahorita sigue siendo con radio indígena si el dinero va a ser una cuestión muy grande si no fuera por por algún un apoyo de algún lado porque pues a cada pues los de negocios lo hacen porque tienen anuncios y verdad y les pagan por tener anuncios y y así se llevan este no sé si esta pregunta aplica para ustedes pero no se involucra con ustedes este el consulado mexicano el gobierno mexicano no tiene nada que ver o hay apoyo que viene de vez en cuando hemos tenido casos muy difíciles hemos encontrado casos de inmigración en el que se han enseñado en cuestión de cuando familias mueren o cuando personas mueren y tienen que mandar el cuerpo allá a méxico usualmente es lo que nuestra comunidad miembros de nuestra comunidad quieren hacer no quieren dejar el cuerpo de su familiar aquí o hemos tenido situaciones de inmigración que han sido detenidos verdad de encarcelados en los centros de detención que son pudieran ser casos muy difíciles hemos encontrado casos de menores de edad viniendo solo sin ningún documento o hemos tenido casos de miembros de nuestra comunidad detenidos aquí por él la policía verdad de la ciudad o el aguacil del condado y la única aquí la otra realidad es que gobierno el gobierno tienen un una un trato ya sea diplomático o acuerdo pero de alguna manera nuestro representante del gobierno aquí es el consulado entonces pues hay que ir con el consulado no para pedirles de su apoyo como como ayudamos a esta familia no entonces eso está muy claro para nosotros verdad que y nosotros somos una organización donde tal vez es la única organización que en nuestra comunidad conoce a en esos tiempos donde deben de ir en esos casos de emergencia y si nosotros no tenemos esa conexión con el consulado pues va a ser mucho más difícil en apoyarle no si a nuestra comunidad entonces en otras palabras yo creo que hablamos y platicamos con este representante del consulado y si hay cosas que debemos de hablar lo hablamos y pero la colaboración está ahí no es lo que hemos mantenido no podemos ponernos en una posición de no comunicación porque estamos para la comunidad también ok perfecto una pregunta más sobre mi copa este otra este rama que tienen ustedes es el trabajo que he visto del tequio este me sonó muy interesante también este aquí es cuando trabajan con jóvenes ok que esté que después platicar un poco del tequio mira hay una yo te mencioné hace un rato no de cuando el trabajo también nosotros empezamos con lo que es asegurarnos que nuestros jóvenes estén teniendo acceso a lo que es educación superior si en el 2009 este yo que trabaja en el campo una de las cosas que me di cuenta que hay que hay muchos menores de nuestras comunidades menores de nuestra comunidad indígenas menor en sus 14 16 años trabajando en el campo yo entiendo yo soy de la comunidad entiendo nuestras necesidades pero también entiendo otra parte que la educación es clave verdad para ir transformando tal vez esté la situación en la que nos económica que nos encontramos entonces para mí siempre ha sido importante en cuestión de tener acceso a educación no solamente educación este de bachillerato preparatoria pero también universidad no teniendo conversación con algunos jóvenes los invité a una reunión y ellos eran campesinos trabajan en el campo pero también luego se movieron para el norte y los perdí pero después conocía jóvenes mixtecos y zapotecos de las preparatorias locales y también los invitamos a un entrenamiento de liderazgo de conversación sobre cómo ellos pueden contribuir a su comunidad a servir a su comunidad aquí en estas en el estado donde nosotros estamos platicando con ellos pues hicimos encuestas con los otros jóvenes verdad que es lo que es lo cual como ven su futuro hacia dónde van qué es lo que les gustaría hacer o qué retos ellos ven y obviamente nos dimos cuenta con con ellos platicando con ellos que sus experiencias en las instituciones de educación o las preparatorias había mucha experiencia de discriminación y racismo de parte de de otros estudiantes una pregunta y serán cree que son más de otros niños mexicanos sobre los niños anglos en estos casos no mexicanos es triste la realidad bueno porque de la otra parte del anglo que dice es verdad el racismo y discriminación es más por ser este ya sea indocumentado o ser brown no con ser mexicano en general pero después dentro de eso existe otro tipo de racismo discriminación por ser indígena y por ser oaxaqueña entonces nos dimos cuenta de la palabra está bueno ya me había dado cuenta desde nada en los campos de empresa la palabra oaxaca y empezamos a hacer todo ese trabajo que podemos hacer no para crear concientización y ya los jóvenes decidieron nombrar el equipo que estábamos el grupo que estábamos que nos estamos organizando el grupo de jóvenes tecchio porque tecchio porque tecchio porque había una necesidad también de dar la identidad al grupo este y de alguna manera identificarse y fue parte también de estos jóvenes por primera vez empezar a escuchar más sobre sus raíces su identidad su lengua un poco de lo que ya hablamos la importancia de nuestra historia la descolonización y a partir de ahí no es que decide nombrar su grupo como el grupo de jóvenes tecchio porque el concepto tecchio para los oaxaqueños es una no sé práctica que ni lo cuestionas es un tú como ciudadano oaxaqueño tienes que dar tu tecchio a tu pueblo a tu comunidad y el tecchio es un servicio social se pudiera decir pero va más allá de un servicio social es un es un compromiso que tienes o ni compromiso pero haz algo que le debes a tu pueblo como lo que tienes que hacer como ser parte de esa comunidad no entonces es algo colectivo y eso es lo que querían eso es como hablaba mucho de lo que el grupo quiere quiere y así ha estado haciendo el involucramiento el ayudar a otros ayudarse a ellos mismos hacer cambios a participar activamente y ahí formaron sus tres metas verdad de sus tres pilares de lo que ellos en lo que ellos identifican que incluye esto de aprender sobre su identidad como jóvenes indígenas el de luchar por poder tener acceso a un a las instituciones como universidades colegios el de eliminar o reducir esta situación de la discriminación el racismo entre hacia las comunidades indígenas o los jóvenes de hecho hicimos una campaña después de casi tres cuatro años lanzamos una campaña que sonó mucho no me llames oaxaca y fue una campaña intencional hacia los distritos escolares de aquí para que los distritos escolares pasaran una alguna una iniciativa quien que invite a prohibir la para el uso de la palabra oaxaca dentro de las escuelas o las instituciones educativas aquí en esta área y lo consideren como bullying bullying verdad que en ese tiempo no los no lo un maestro decía no no le hagas caso no saben lo que están diciendo es por la falta de también de concientización del maestro la maestra que realmente era el impacto de esa palabra hacia mí como oaxaqueño la palabra oaxaca me decían oye yo pienso que es una manera bonita de decirles a ustedes que son de oaxaca pues son oaxaca no eso es eso es muy este denigrante lo yo lo hago como denigrante es como usar la palabra palabra n hacia la comunidad negro de este país no yo no yo no lo puedo usar ellos mismos como pueden usar esa palabra yo los he escuchado o yo como oaxaqueño yo sí me quedo como con derecho de usar yo soy un escucho es para otra gente es un sacate que sacatequita un jalex o yo no puedo llegar a decirle a un micho canito sacatequitas jalisquito o algo así no tengo 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 el deber yo de aprender a conocer en respetar y como debo de comunicarme pero también entiendo y yo también acepto si en algún momento yo uso una palabra que no es correcta y si alguien me dice sabes que lo que estás diciendo no es correcto y agradezco a las personas que me lo dicen y esa era la intención también de la campaña es a informar a o educar a otras personas en que la palabra oaxaca usarla hacia nosotros no es correcto y tuvimos de todo tuvimos diálogos debates y todo pero al final creo que el sitio escolar aceptó reconoció pasó esta iniciativa o ordinanza resolución y empezaron a prohibir esa palabra dentro porque cuando hay inclusive compartimos historias para algunas personas que tal vez digan esto no es mucho no no impacta hay jóvenes que decidieron de salirse de las escuelas e irse a trabajar en el campo porque no aguantaban tanto aposo hacia chaparro chaparrito oaxaquita invito eres un indio y hay jóvenes que sí tienen esa resiliencia en poder continuar y están fuertes pero hay jóvenes en su mayoría verdad pero es el caso decidentes salirse y mejor para que mejor papá mamá me voy a trabajar mejor no aguanto esto o no quiero ir no me siento que soy parte de sí sí no yo nunca entendí porque los mexicanos discriminan a los que son realmente más mexicanos que otros llevamos de cuestión de sangre pues ser de sangre morena es porque eres más mexicano en tu sangre y unos luego después se cree bien mexicano y patriota y a la misma vez este pues como que no tiene sentido tener ese tipo de discriminación este ahí este tiene muchos eventos ustedes como organización verdad noche en oaxaca que la guetza si no me equivoco y a veces días que juntan fondos con un un quermés este puede ser los que quieren aprender más de micop y seguir dar más seguimiento a sus o apoyar en algún momento porque los ángeles están hasta y no está tan lejos este y estamos a una hora yo casi constantemente voy para los ángeles y mira creo que en la organización pues sí también somos muy intencionales en querer verdad a aprovechar si eso pudiera ser la palabra aprovechar esos de esos eventos que ya son conocidos que de alguna manera hemos escuchado en nuestra comunidad que nos nos platican y dice mira yo no conocía de estos eventos pero yo llevé a mis hijos y me da tantas ganas de seguir aprendiendo sobre mi comunidad sobre mi gente sobre les siembras a la semillita no entonces día de muertos en octubre noviembre es uno de los eventos que tenemos tenemos aquí la guerra verdad aún con todo lo que pudiéramos a interpretar sobre el evento este no lo hemos organizado recientemente por resto de la pandemia este año también no lo vamos a organizar ojalá que lo para el próximo año lo hagamos ajá pero yo sé estoy viendo que algunas organizaciones ya están regresando con sus con el evento de la guerra en algunas partes de este estado y otros tal vez para el próximo año también tenemos nuestra conferencia de conocimiento indígena eso también lo hacemos como en en abril de cada año y es es para personas que quieran conocer más y tenemos diferentes como se llaman este presentaciones sobre temas específicos y el único evento que nosotros le llamamos evento para recaudar fondos para nuestra organización es el evento grande anual que solamente es para recaudar fondos se llama noche en oaxaca y ese evento sucede cada primer semana de cada del mes de agosto de cada año de hecho vamos a tener noche en oaxaca el 4 de octubre perdón 4 de agosto este año de este año ya son como en dos semanas y para más información es muy fácil nada más mixteco punto org es nuestro sitio de internet nuestra información está ahí mi información está ahí al teléfono de la oficina 805-483-1166 tenemos la fortuna de tener varios oficinas o no se pierdan si llaman una oficina después no se tienen que comunicar en otra y de hecho si la hacen google también a mixteco proyecto mixteco ormico es en google ahí aparece nuestra información también y le damos la bienvenida a todo todo mundo que quiera unirse a estos esfuerzos o perfecta perfecta este perfecto entonces este quiero darle muchas gracias en si bien ni en la venta de pueblan si bien ni este gracias en si bien ni muchas gracias a usted este agradezco mucho que tú para este tomó un poco de tiempo de su de su día que sé que están haciendo muchas actividades y hablando con muchas personas y hay mucho que hacer este pero le agradezco que dio el tiempo para este enseñarnos un poco de lo que está pasando con gusto sin también va a ello